Bienvenidos a esta capacitación docente de la segunda fase de pasaporte al aprendizaje. Bienvenidos a este gran esfuerzo de CEMS, UNICEF, CINVESTAD y muchos actores en esta capacitación. Permítanme compartir mi pantalla para mostrar a ustedes la agenda del día de hoy. Vamos a iniciar entonces hablando sobre el proyecto de cursos de nivelación de bachillerato UNICEF. Para después hablar sobre el tema que nos compete el día de hoy, que es el tema del curso de inglés 4, por un video de un mensaje del especialista de CINVESTAD. Después pasar a la plataforma de pasaporte al aprendizaje con aspectos del registro y de los, como el manejo de los cursos, los alumnos y después pasar a preguntas y respuestas. Pues esa es la agenda que tenemos para el día de hoy y permítanme pasarle la palabra a quienes nos acompañan de UNICEF, a la licenciada Janina Cuevas. Pregúntanme un segundo, déjenme abrir el micrófono, o no, nada más necesito publicar aquí a la licenciada Janina Cuevas. Listo Janina, espero puedas ya hablar. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, gracias. También me tienes que habilitar el video. Porque no puedo... Claro. Gracias. Bueno, maestros, mientras resolvemos este problemita técnico del video, veo que están poniendo toda su participación en el chat. Qué bueno ver que vienen de varios estados. Este... Y ahí justo estamos poniendo una liga para que puedan empezar a registrar su asistencia. Estamos, pues, como se dan cuenta, es un grupo muy nutrido. Qué bueno, me alegra muchísimo que tengamos esta vana convocatoria y vamos a tener una muy buena plática el día de hoy. Y, pues, nos alegra muchísimo porque es una estrategia que creemos les puede beneficiar tanto a ustedes como también a sus estudiantes. El día de hoy estaremos trabajando con CECITE. Entonces, no sé qué tan seguido ustedes tienen la posibilidad de hablar con otros colegas de otros estados. Pero, bueno, aquí estamos hoy congregados diferentes estados. Entonces, para poder tener bien el registro de su participación en esta capacitación, la cual esperemos dure entre una hora y media y dos máximo, les pedimos que, por favor, se registren en la liga que está poniendo mi colega Diana Calderón en el chat para que podamos tener ahí su registro de participación. Como bien decía Gabriel, esta sesión, pues, bueno, tiene varias etapas. Vamos a hablar de los contenidos, de cuál es el objetivo del proyecto. Les pedimos que, por favor, pongan todas sus preguntas en el chat y las vamos a leer al final de la sesión para que haya un poquito de orden, para poder tener la posibilidad de, pues, escucharlos a la mayoría de ustedes porque somos alrededor de 220 participantes esta mañana. Entonces, así podemos llevarlo como un poquito más organizado. Y ahí nosotros vamos a tomar nota de todos sus comentarios para que al final, pues, podamos darle lectura. Nuestro compañero Mauro nos va a estar ayudando con eso. Y si nos queda tiempo, pues, al final abrimos micrófonos por si hubiera comentarios adicionales. Good morning, Diana de Siguatlán. Gabriel, todavía no puedo abrir mi video. Mira, déjame ponerte otra vez en mute porque cuando me pongo en el video se pone otro botón y no me deja desbloquear el video. Déjame, te pongo un momentito en mute y vuelvo a quitar todo. Sí. Ya, ya puedes hablar, pero desafortunadamente no me deja, este, habilitar esto porque se pone otra, otra ventanita. Déjame ver. Ya, sí. Gracias. A ver si ahorita lo podemos resolver. Maestros, me gusta siempre abrir la cámara para podernos ver, pero a ver si ahorita lo resuelve Gabriel. Sí, gracias. A ver, entonces, bueno, pues, me presento nuevamente. Mi nombre es Yanina Cuevas, soy oficial nacional de educación en UNICEF México. El día de hoy estoy muy, muy contenta de estar con todas y todos ustedes aquí. CECITE es un subsistema con el que hemos trabajado, pues, mucho y bastante bien en los últimos, yo diría, ya años. Entonces, nos complace mucho poderles compartir este proyecto. Ya estoy compartiendo pantalla, esa sí se ve, ¿verdad? Sí. OK. Y, bueno, el día de hoy estamos aquí o vamos a platicarles varias personas sobre un proyecto que surgió desde el año pasado. Probablemente algunos de los planteles que están ahorita conectados, algunos de los docentes ya escucharon o ya conocen este proyecto que se llama Pasaporte al Aprendizaje. que, bueno, pues, básicamente son cursos de nivelación para educación media superior. Este, digamos, este proyecto, ¿no?, surge de la colaboración de UNICEF, ¿no?, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Microsoft, que es una de las empresas de tecnología. Un segundito nada más. Gabriel, ¿puedes grabar la sesión, por favor? Gracias, para que después puedan ver la sesión completa. Si es que... Si se está grabando, ¿eh? Ya se está grabando. Perfecto. Muchas gracias. Y, bueno, les decía justo de UNICEF y Microsoft, que es una de las empresas tecnológicas, pues, más grandes e importantes a nivel mundial. Y UNICEF, bueno, cuando se entera de este proyecto y de esta posibilidad, pues, lo acerca a la Secretaría de Educación Pública, puesto que tenía varias ventajas, observábamos varias ventajas de esta plataforma. Una de ellas es que, pues, tiene licencia gratuita, ¿no?, muchas plataformas en ocasiones son, tienen costo, tal vez sea para el docente, ya sea para el alumno, ¿no?, o tienen versiones más acotadas que son gratis, pero en general luego, pues, se pagan. Entonces, en esta, para este, digamos, pasaporte de aprendizaje, las licencias, la licencia es gratuita y además a perpetuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que la persona ingresa, pues, podrá ver los cursos y el contenido, pues, siempre que quiera, ¿no? Este, no hay un límite de tiempo, entonces, también eso era una ventaja muy importante. Y, por último, pues, que también nos ofrecían la capacidad de alojar a varias, a grandes cantidades de usuarios, ¿no? Entonces, para la educación pública en México, en donde hay en media superior alrededor de 5.6 millones de estudiantes, pues, esto nos hacía, pues, también, pues, mucho sentido, porque podríamos darle alojamiento y podríamos darle el servicio a grandes cantidades de alumnos en media superior. Entonces, pues, justo se empieza a construir esta estrategia, ¿no?, usando esta tecnología, usando estas ventajas. Y, bueno, teníamos, entonces, que darle forma al contenido, ¿no?, sobre todo para poder recuperar aprendizajes posterior a la pandemia por COVID-19 y al cierre de las escuelas, ¿no? Y, entonces, junto con Simvestaf, que es el Centro de Investigación del Politécnico Nacional, que, como ustedes saben, es uno de los centros de investigación, pues, más importantes del país, ¿no? UNICEF, ¿no?, como Agencia de Naciones Unidas y, por supuesto, la Secretaría, la Subsecretaría de Educación Media Superior, pues, empezamos a construir este proyecto como un recurso clave para docentes y educadores. Ahora, muy particularmente se quieren fortalecer aprendizajes esenciales de las siguientes materias, matemáticas, química, física, comunicación e inglés en diferentes semestres de la educación media superior. Esta estrategia está dirigida para, al menos, atender a 200,000 estudiantes, pero en esta ocasión, digamos, ya para esta fase 2, nosotros abrimos la posibilidad de usar esta estrategia o esta plataforma a nivel nacional. Es decir, todos y todas aquellas que quieran utilizar y beneficiarse de los cursos lo pueden hacer, ¿no? Es por eso que ahorita estamos trabajando con todos los subsistemas y en todas las entidades a nivel nacional. Como les decía, este proyecto ya está actualmente en marcha o empezó el semestre. El semestre pasado empezó, digamos, los seis primeros cursos se lanzaron en octubre y fueron en matemáticas 1, comunicación 1, química 1, inglés 3, matemáticas 3 y física 1. Y para esta, digamos, fase 2 o el semestre que estamos por iniciar, es matemáticas 2, comunicación 2, química 2, inglés 4, matemáticas 4 y matemáticas 6, ¿no? Actualmente, entonces, tenemos esta oferta de cursos que en total son 12. Es muy importante que ustedes sepan cómo se hizo el diseño y el desarrollo del contenido de los cursos. ¿Y por qué es muy importante? Porque esta plataforma está hecha la medida de educación media superior. ¿Y a qué me refiero con esto? No son cursos que se jalan de otra plataforma o de otro país. Simplemente es una recuperación de los aprendizajes esenciales que la subsecretaria de educación media superior identifica. Se hacen unos temarios y estos temarios se comparten con expertos de sinvestad en las asignaturas. Y esto, pues, le da un enriquecimiento muy importante. Y de ahí, pues, surgen y se empiezan a crear los materiales educativos para los cursos. En ese sentido, pues, ha sido un trabajo colaborativo, ¿no? Para que tenga pertinencia con lo que actualmente las escuelas de educación media superior tendrían que estar, digamos, ofreciendo a los estudiantes de este nivel educativo. Es importante contarles que también un poquito de la estructura de los cursos. Los cursos tienen un modelo educativo autogestivo, es decir, los alumnos pueden avanzar por sí mismos, ¿no? En el recorrido de los cursos, puesto que tienen diferentes elementos como, digamos, el texto, la teoría misma, pero también ejercicios, hay juegos, hay diferentes elementos de multimedia e interactivos para que puedan ir avanzando en las temáticas. Cada curso, de estos 12 cursos, tienen 4 módulos, cada uno de los módulos dura alrededor de 10 horas, ¿no? Para concluirlo. Y cuenta con una evaluación diagnóstica al principio, al principio del curso para ver de dónde parten. Misma que se repite al final del curso para ver, pues, un poco el progreso, ¿no? La adquisición de aprendizajes después de haber concluido los 4 módulos. La plataforma, una vez que concluyes los módulos, te permite emitir un certificado, ¿no? Bueno, no es un certificado oficial, sino es un reconocimiento de que terminaste, ¿no? Ya los 4 módulos y eso, pues, puede ser de mucha utilidad para los docentes, puesto que saben si los alumnos terminaron ya los 4 módulos de cada uno de los cursos. Y ese, bueno, y además ese certificado es descargable, entonces, en PDF, entonces, también eso es importante mencionar. Ahora, ¿por qué era tan importante mencionarles esta parte de cómo fue creado el contenido de los cursos y por qué son a la medida? Esto permite que realmente los docentes puedan encontrar en esta herramienta un apoyo para las clases y las tareas que ustedes tienen. Yo entiendo que, o sabemos más bien, que hay muchas escuelas que todavía estén en forma híbrida, ¿no? Que, bueno, combinan todavía la parte presencial con la parte en línea. Entonces, también puede ser un muy buen elemento para este tipo de modalidades híbridas, ¿no? Y que puedan apoyarse en estos contenidos para las clases y las tareas. También vamos a ver que la plataforma permite darle seguimiento al progreso de las y los estudiantes. Y esto para ustedes va a ser muy bueno porque van a poder identificar diferentes áreas de oportunidad. También esta herramienta se puede utilizar como una herramienta de estudio, ¿no? Para los jóvenes en riesgo de reprobación. Y, como les decía, bueno, en la primera fase observamos muchas diferentes formas de implementar la plataforma. Y lo interesante es cómo esta permitía la diversificación de las clases. Es decir, cómo se pueden usar otros elementos interactivos, ¿no? Para poder, pues, refortalecer los aprendizajes, ya sea de forma presencial o virtual. Y, justamente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante cómo se puede utilizar. Y, bueno, como ya les había comentado, esta parte del certificado de conclusión, pues, también muchos docentes el semestre pasado, por ejemplo, lo utilizaron como un medio de incentivo, ¿no? Para sumar puntos a la calificación de las y los estudiantes. En la fase 1, que fue el semestre pasado, tuvimos oportunidad de darle acompañamiento a planteles participantes. Entonces, se eligieron cuatro estados, un poquito pensando en representatividad regional, norte, centro y sur. Visitamos Chihuahua, Durango, Estado de México y Tabasco, ¿no? Y se eligieron algunas escuelas con buen avance y con, a lo mejor, no tan buen avance, porque justamente queríamos ver, pues, qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y, pues, ahí les podemos contar que, pues, afortunadamente creo que al menos de los docentes que nosotros pudimos entrevistar en estos cuatro estados, pues, hay buenos resultados, ¿no? El 76% considera que el temario de la plataforma está acorde con la asignatura y el semestre. El 78% considera que la estructura del curso permite el logro de los objetivos, ¿no? El 76% cree que la plataforma es intuitiva y fácil de navegar y casi el 90%, es decir, casi la totalidad de los docentes con los que platicamos, sí considera que los elementos multimedia facilitan el aprendizaje, que los recursos interactivos facilitan el aprendizaje y algo que es importante es la parte de la duración del curso. En algunos, cuando se nos decían que a lo mejor era mucha ya la carga de trabajo para los estudiantes, pero al menos lo que platicamos con los maestros nos decían casi el 90%, 89%, que la duración del curso, pues, es adecuada, ¿no? También tuvimos oportunidad de platicar directamente con los estudiantes que finalmente, pues, son los usuarios finales, ¿no? O beneficiarios finales de estos cursos en línea. Y, pues, ellos nos decían que casi la mayoría les pareció que era una plataforma interesante, que realmente complementaban su aprendizaje en clase, que los recursos interactivos le facilitaban el aprendizaje, ¿no? Les parecía que el diseño de los recursos es atractivo. 87% nos decía que los contenidos efectivamente se apegaban a los cursos de su materia, ¿no? Bueno, y el 93% de los recursos y ejercicios de los cursos son claros. Entonces, pues, creo que también esto es muy valioso, puesto que hace que los estudiantes al menos se sientan interesados por elementos adicionales a los que ven en su clase, ¿no? Y que pueden complementar muy bien lo que trabajan con ustedes durante sus sesiones, ya sea clases virtuales o presenciales, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un par de testimonios. Les vamos a compartir la presentación. El audio es un poquito difícil de entender, así que por eso no lo voy a poner. Pero sí les recomiendo mucho que lo vean porque directamente estos chicos, uno de Cebeta 90 en Chihuahua, Cebeta 96 en el Estado de México, pues, nos cuentan directamente cómo ellos han experimentado con pasaporte al aprendizaje, ¿no? Y cómo esto ha permitido, pues, lo que les decía, justo reforzar lo que ven en clase, hacer un poco más diverso y a lo mejor entretenir algunas partes de las materias que a lo mejor no les parecen tan sencillas, ¿no? Y ellos directamente de forma muy natural nos cuentan ahí cómo lo han hecho, al menos en la fase 1, que fue la que tuvimos el semestre pasado. Y, bueno, una vez que les conté justo cuáles pueden ser los beneficios, cuál es el esfuerzo que se ha hecho para tener esta plataforma, pues, probablemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo voy a integrar esta herramienta en mi clase, no? Ahí vemos unas fotos de algunos maestros que estaban en Chihuahua justo trabajando y creando algunas cosas de sus grupos, etcétera. Y, bueno, la idea aquí es que, derivado del ejercicio que tuvimos de acompañamiento a los estados del semestre anterior, nosotros recuperamos varias vías de implementación o tres grandes estrategias de implementación que, pues, los, que les pueden ayudar a ustedes ahora que probablemente, pues, la gran mayoría son nuevos en este proyecto, a cómo hacer esto realidad y cómo realmente aterrizarlo en su planeación didáctica, sobre todo ahorita que estamos o iniciando o próximos a iniciar el semestre. Entonces, para eso hay tres grandes estrategias que nosotros les queremos sugerir. Y para eso mi compañera Diana Calderón nos va a contar un poquito sobre estas rutas de implementación. Adelante, Diana. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Pues bien, como ya les comenta Janina, justamente de este seguimiento que se hizo en los planteles, detectamos algunas rutas de implementación, tres principales y cada una de estas rutas integrada por ciertas estrategias o pasos a seguir. Antes, les quisiera comentar, es muy importante que, previo a la implementación de la estrategia, es vital que ustedes consulten el temario, los temarios de los 12 cursos que actualmente se encuentran en línea en la plataforma. Y este material lo tienen ustedes en la liga que se les compartió junto con la invitación a esta sesión. Y si no, ahorita mis colegas apoyarán para compartirles la liga de descarga de todos estos materiales de consulta. Una vez que revisen los 12 temarios, cabe también hacer una aclaración que cada curso tiene un número consecutivo. Este número consecutivo no está necesariamente ligado al semestre de implementación. Es decir, si ustedes ven que es matemáticas 2, no quiere decir que forzosamente se tiene que aplicar solo en segundo semestre. Es decir, esto nada más indica una secuencia entre cada uno de los cursos. Y por eso es importante que ustedes revisen el temario para que vean cuál de los cursos es el que se adapta más a los contenidos que ustedes van a revisar a lo largo del semestre actual. Posteriormente se les invita también a que ingresen a la plataforma y exploren el curso. Vean cómo está constituido, vean qué tipo de materiales tiene, qué tipo de información y contenidos tiene y las actividades también. Esto pensando en que ustedes puedan ir utilizando estas lecciones que integran los cursos para acompañar sus clases. Y una vez que ustedes conozcan tanto qué recursos tienen como los contenidos que se van a revisar, ustedes puedan ver la mejor forma de integrarlo en su planeación didáctica. Y bueno, de esto, la primera ruta de implementación que nosotros sugerimos, en la que cuáles ustedes pueden ir utilizando el curso, es usarlo como una herramienta de apoyo para el aula. ¿Me apoyas, Janina, con la siguiente diapositiva? ¿Cómo se puede utilizar en el aula? Bueno, nosotros pensamos en tres formas muy básicas. Una es utilizarla de forma grupal durante el transcurso de las clases. Esto quiere decir, ya sea que se apoyen de un cañón y un proyector en las clases presenciales, o que pidan a los chicos que por medio de su celular exploren estas actividades en las clases. O bien, si se encuentran en clases virtuales, utilizarla, compartir pantalla, como ahorita lo estamos haciendo con ustedes, compartir la pantalla con el curso, e ir resolviendo los ejercicios. Esta es una estrategia que, de hecho, tomamos de un acompañamiento que también hicimos de forma virtual. También acompañamos a colegas de ustedes mediante Classroom. Vimos cómo muchos de sus colegas implementaban las clases en línea. Y, por ejemplo, vimos el ejemplo de una maestra. Proyectaba cierto tema, cierta lección del curso. Y entre todos, entre los estudiantes y ella, iban resolviendo los ejercicios. Y a la vez ella iba retroalimentando. Entonces, esta fue una forma muy práctica de utilizar el contenido de los cursos en clase. Otra forma es utilizarlo como parte de las tareas en casa que se deja a los chicos. También como resultado de este acompañamiento que hicimos, vimos que muchos chicos en general lo utilizan en su casa porque les es más cómodo, porque muchos de ellos es donde tienen conexión a internet, o se les facilita más el uso del internet que en el plantel mismo. Y otra forma es el aula invertida, en la cual, como ustedes bien saben, lo que se procura es que los chicos adelanten temas, exploren temas, resuelvan temas. Y cuando regresan a la clase, son ellos quienes van exponiendo, van planteando sus dudas también, crean discusiones sobre los temas que se ven. Y el docente es un facilitador que retroalimenta y también responde las dudas que surgen durante la revisión de estos contenidos. Una segunda ruta de implementación que sugerimos es que se puedan utilizar los contenidos de los cursos como una herramienta de estudio para los exámenes parciales. Ok, creo que se me silenció el micrófono. Como justamente la intención es repasar contenidos de los semestres anteriores, lo que se busca es justamente utilizarlo como una herramienta de estudio. El chico se prepara para sus exámenes, repasa temas anteriores, refuerza estos aprendizajes esenciales y de ahí parte para los aprendizajes nuevos que son los contenidos del semestre presente. En este sentido, lo que se busca es que los docentes inviten a los chicos, los inscriban en la plataforma y monitoren y refuercen las dudas que ellos tengan. Ahora, también se busca que haya un incentivo. Como bien lo explicó Yanina, al finalizar cada curso, la plataforma da la posibilidad de descargar una constancia. Con esta constancia, los chicos pueden llegar, comprobar que concluyeron el curso y ustedes utilizar el sistema de incentivos que mejor les funcione, ya sea un punto extra, promediarlo con la calificación final o tomarlo en cuenta como una participación. Una tercera ruta de implementación es utilizarla como una herramienta de estudio para los periodos de recuperación intersemestrales, o bien si en su plantel cuentan con estos espacios, los espacios de tutorías. Como bien sabemos, en el transcurso del semestre, desde que inicia hasta que va el segundo parcial, ya ustedes están en posibilidad de ubicar cuáles son los chicos a los que les está costando un poco más de trabajo, los que se han ido rezagando un poco, o bien que ya se encuentran en riesgo de reprobación del semestre. Una vez que ustedes tengan focalizados a estos chicos que tienen mayor necesidad, inscribirlos a los cursos para que ellos puedan repasar, reforzar aprendizajes y, pues ahora sí que fortalecer los aprendizajes nuevos para que ellos en estos periodos de recuperación escolar puedan hacer los cursos de forma intensiva. Por supuesto, acompañados de ustedes, monitoreando las dudas, viendo los avances y ellos a la vez preparándose para presentar ya sea los exámenes finales o bien preparándose para los extraordinarios. Entonces, esta es una tercera herramienta. Las tres rutas, como bien les dije, no están necesariamente escritas en piedra. Ustedes pueden ver, revisarlas. Este material, la guía de implementación, también es de los materiales que les compartimos en la liga de materiales. También las pueden consultar con más calma. Ustedes pueden retomar estrategias de las tres rutas de implementación y crear rutas nuevas. Ustedes pueden también buscar nuevas formas de implementar. Lo que les queremos decir con esta guía de implementación es que vean que la forma en la que ustedes pueden hacer uso de los cursos es totalmente flexible y lo pueden ustedes adaptar de acuerdo a su forma de llevar sus clases o bien a las necesidades que van detectando en sus chicos. Pero es importante que vean todas estas formas tan diversas en las cuales pueden dar uso de estos cursos. Y bueno, si tienen dudas, vayan anotándolas en el chat para que al final las retomemos y podemos dar respuesta. Por mi parte es todo. Gracias. Permítanme un segundo para darle la palabra a Janina. Muchas gracias, Diana. Maestros, sí, como dice Diana, nosotros ahorita vamos a estar compartiendo una liga en donde ustedes van a poder encontrar esta presentación y también el manual de implementación que justo describe un poquito más a detalle lo que nos fue narrando Diana ahorita. Y bueno, ya que tenemos la noción de, bueno, cuáles son los objetivos, cuál ha sido el camino de esta estrategia que estamos ahorita por empezar la fase 2, pues nos gustaría entrar de lleno al contenido de los cursos, puesto que para ustedes es de las cosas más importantes, ¿no? Porque les permite, pues, vincularlo con sus planeaciones para el siguiente semestre. El día de hoy, yo veo que hay muchos participantes, no sé si todos son maestros de inglés, pero la sesión del día de hoy es de inglés porque durante esta semana, cada uno de los días, es una sesión diferente dependiendo la asignatura. El día de hoy vamos a tener, vamos a explorar un poco más el contenido y los recursos que tiene la plataforma respecto al curso de inglés 4, ¿no? Y para eso, como yo ya les había comentado, los recursos educativos, pues, fueron retomados de los aprendizajes asistenciales de media superior y desarrollados, perdón, por expertos del CIMBESTAF. Y en esta ocasión, para el curso de inglés 4, la experta Alida nos preparó un video en donde nos explica más a detalle sobre los contenidos, cómo está construido el curso y posteriormente vamos a ver ya directamente en la plataforma los recursos ya en vivo, ¿no? Y serían los recursos como los ven los estudiantes y los ven ustedes ya en la realidad, ¿no? Entonces, Gabriel, si quieres poner el video de Alida y después nos vamos con la parte de la navegación en la plataforma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alida Noriega. Soy coordinadora del proyecto de inglés para la plataforma de UNICEF, en la cual, bueno, estamos trabajando los contenidos que apoyarán a los maestros y a los alumnos para poder trabajar todos aquellos títulos, aquellos conceptos, vocabularios, que son necesarios para el nivel que están impartiendo en este momento. Todos los temas están desarrollados de tal manera que el alumno pueda entender el concepto que se está trabajando, cómo aplicarlo, que tenga ejemplos prácticos y posteriormente empezamos con ejercicios. Estos ejercicios van a reforzar el conocimiento adquirido dentro de la primera explicación. Los ejercicios varían dependiendo de la dificultad del tema. Hay temas que tienen dos actividades o tres. Hay temas que hasta cinco y proponemos aún actividades adicionales fuera de la plataforma. Las actividades adicionales fuera de la plataforma son pequeñas ligas que sugerimos que se utilicen para que el alumno pueda tener mayor práctica. Recordando que siempre el idioma es una cuestión de estarlo practicando constantemente. De esta manera, les presentamos así cada uno de los temas. Repito, es descripción o explicación breve en español con ejemplos de cómo se está utilizando cada uno de los temas. La siguiente parte son actividades que dan retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que al contestar el alumno siempre van a darles una respuesta de correcto o falso. Y la tercera parte, estamos hablando de práctica fuera de la plataforma. Son diferentes páginas, diferentes títulos, diferentes actividades de muy sencillas de acuerdo al nivel que estamos desarrollando para los alumnos, pero que siempre van a dar un extra de apoyo para toda la comunidad educativa, tanto para los maestros como para los alumnos. Posteriormente, al terminar cada uno de los temas, tenemos pequeñas evaluaciones y pequeñas actividades que nos permiten saber si el alumno entendió correctamente, si hace falta reforzar algo más. Así bien, el curso de inglés 4 está desarrollado en 4 módulos, los cuales tienen por objetivo que el alumno desarrolle las competencias que le permitan leer críticamente, comprender y comunicarse correctamente de manera oral y escrita. Así como generar vocabulario y entender estructuras gramaticales que son necesarias en el video. El primer módulo está enfocado hacia el uso del pasado simple, pasado progresivo y sus conectores. Este módulo tiene temas específicos, 10 temas específicos que son pasado simple, en sus tres formas, afirmativo, negativo e interrogativo, pasado progresivo, auxiliares did, auxiliares wasi were y los conectores que son básicos. When, first, then, after, later, after a while, after that, finally, at the end. Bueno, estos son los primeros temas que estamos desarrollando en el módulo 1 y también hablamos un poco de eventos sociales e históricos y verbos regulares e irregulares. En el módulo 2 tenemos por objetivo el uso de verbo used to y presente perfecto. Este contenido se desarrolla en nueve temas, subtemas diferentes que son verbo en pasado simple, el verbo used to en afirmativo, negativo e interrogativo, expresiones del pasado y como vocabulario integramos alimentos, actividades de esparcimiento escolares y deportivas y actividades de interés para el estudiante. En el módulo 3 vamos a desarrollar el uso de pronombres relativos. Este módulo es un poco más pequeño, tiene ocho temas y son el tema there is and there are para describir personas y lugares y objetos, adjetivos calificativos, pronombres relativos como son who, which, that, where, and what, comparativos y sustantivos contables e incontables, countable and uncountable word. Así como abordamos también en este tema condicional 1 y condicional 2. Para cerrar el curso tenemos el módulo 4, que es la introducción a tiempos pasivos y frases verbales. Este tema, ya que exige muchísimo de nuestros alumnos y del programa, tiene cuatro subtemas que son el presente perfecto, los object pronouns e integramos aquí phrasal verbs para poder así pasar a la voz pasiva en presente. También integramos algunos auxiliares como should, ought to, have to, must, be supposed to. De esta manera tenemos el curso 4 integrado. Durante todo el curso les proponemos que se aplique un examen inicial o un pequeño placement test para conocer dónde empezó el alumno y al final se aplica también el mismo examen para saber cuánto avanzó y tener una comparativa entre el inicio y la finalización de este curso. Muchísimas gracias. Pues bien, maestros, esta es la presentación de la experta. A continuación voy a hacer una navegación por el curso. Esto para mostrarles un poco acerca de este. Supongo ya lo ven. Y bueno, empieza con una presentación en donde les damos las instrucciones generales de cómo se va a trabajar en todos los cursos. En general se utiliza esta misma metodología. Hay una presentación. Bueno, ya viene este internet. Estos digamos que son los separadores de cada uno de los módulos. Este, posteriormente empezamos con un examen diagnóstico para saber, digamos, el estatus con el que inicia el alumno, ¿no? Este, aquí, bueno, finalmente son 36 preguntas que, bueno, el alumno tendrá que resolver y le dirá al final. Bueno, yo ahorita le voy a dar siguiente, siguiente, siguiente. Y al final, este, le da el resultado de cuántas correctas y cuántas incorrectas para que ustedes sepan cómo inicia el alumno. El curso cuenta con videos. De alguna forma, bueno, la idea es que se haga el curso atractivo para ellos, que sea cercano. Bueno, este, la introducción, bueno, esta es la introducción, en este caso al módulo 1 en específico. Posteriormente, bueno, se van tratando temas, este, como lo describió la experta, pasado simple. Pasado simple. En cada una de las secciones hay, bueno, interactividad y hay muchos ejercicios. Hay algunos links y prácticas, este, descargas de, este, de verbos, pues, ¿no? De listas de verbos que les puedan servir. Pero, bueno, hay, en este caso, mucha interacción en la plataforma. A ver, aquí es, ¿qué dice? Pasado. Clea. ¿No? Este, y bueno, al final de cada uno puede revisar sus, este, las actividades que haya desarrollado. También tiene dentro de la plataforma, además del video, cuenta con un juego que de alguna manera lo que se pretende con estos es, este, reafirmar el conocimiento a través del, bueno, de esta forma. Este, a ver, espérame un segundo. Ay, ¿dónde está el juego? No lo veo. Un ejercicio de cierre. Este, ¿cómo se llama este juego? Toro mecánico. Bueno, modal verbs. Ejercicios de cierre. Ay, ahora sí se me perdió aquí el cuestionario. Perfect. Present perfect. Ejercicios. Bueno, este, internet está un poco lento. Bueno, la idea es que, este, hay diferentes recursos dentro de la plataforma y al final de cada, este, hay algunas evaluaciones intermedias, pero hay una que, para que, bueno, puedan ver que después del, de haber recorrido todo el curso, cuánto han avanzado. Este, tanto, y esta evaluación les servirá tanto a ellos para saber dónde necesitan reforzar, como para ustedes. Este, Janina, ¿quieres completar con algo de la plataforma? No, yo creo que justo, maestros, lo que están viendo es cómo lo visualiza el alumno, ¿no? Es una, como les decíamos, es bastante simple. Van avanzando conforme van viendo los elementos del lado izquierdo, este, donde está haciendo la navegación con chita. Pues, ustedes ven que está numerado, ¿no? Están los ejercicios. Es muy, muy práctico para que, como todo lenguaje, usted lo que está viendo ahí en el chat, ¿no? La parte de la práctica para el idioma es muy importante. Entonces, tiene muchísimos elementos, pues, para practicar, ¿no? También tiene elementos externos como de British Council, cosas exclusivamente hechas también para la plataforma, ¿no? Algunos probablemente ya ustedes utilizan algunos de estos elementos, pero, bueno, pues, ha sido como muy enriquecedor poder tener este tipo de, también de selección de diferentes recursos de otras plataformas y elementos hechos exclusivos para Pasaporte del Aprendizaje, de forma que sea, pues, muy digerible para los estudiantes, ¿no? Yo sé que por ahí decían algunas cosas sobre, pues, son temas que a lo mejor se vio con anterioridad. Aquí aprovecho para decirles que, bueno, estos cursos, recuerden, son para fortalecer, para recuperar aprendizajes esenciales. Entonces, eso hace que haya temas anteriores y también temas que actualmente se tendrían que estar viendo en clase para, justamente, recuperar, ¿no? Y poder nivelar a los estudiantes en las asignaturas. Entonces, lo que decía Diana cuando nos presentaba la parte de implementación, por eso es muy, muy importante que ustedes revisen los temarios, ¿no? En los temarios ustedes van a poder ver enlistados los temas o las, sí, los temas que se abordan tanto en matemáticas 4 como en, perdón, matemáticas, discúlpeme, en inglés 4 y en inglés 3. Entonces, actualmente hay 2 cursos de inglés que están abiertos. Entonces, de pronto, si para ustedes a lo mejor el otro curso de inglés es el que más se ajusta a su temario, bueno, pues, es el que podrían ofertar y ofrecer a sus estudiantes, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma, y ahorita vamos a entrar un poquito más a esos detalles, ¿no? Cuando ustedes ingresen a las plataformas van a poder visualizar estos cursos como los está mostrando ahorita Conchita. Y también eso mismo es lo que ven los estudiantes cuando ingresen a sus sesiones. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo va a ser justamente la interactividad o el ingreso a las plataformas para que ustedes puedan ver tanto los cursos como darle seguimiento a sus estudiantes, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues, es una navegación muy simple, muy sencilla y que poquito a poquito va avanzando. Y al final de los cursos y de estos módulos, pues, es cuando se entrega el certificado que les comentaba, ¿no? Entonces, vamos a tener también, si ustedes tienen dudas sobre los contenidos, también son válidos y los vamos a retomar en el chat. Y, bueno, ya, digamos, cubrimos lo que tiene que ver con el contenido del curso de inglés, ¿no? Y ahorita vamos a empezar ya a ver cómo se va a usar la plataforma, ¿no? Es muy importante esta plataforma en donde están ahorita, que estamos viendo, es en donde están depositados los cursos. Y justo vamos a ver un video para que ustedes puedan ingresar. Es muy importante decirles, Conchita, sí que ya pasamos al video, pero antes de que nos pongan el video, es importante decirles porque veo que hay varias preguntas sobre si les va a llegar un, o sea, digamos, una contraseña, ¿no? La forma en la que nosotros estamos trabajando es nosotros, Unicef y Sinvestad, recibimos la base de datos de los docentes participantes. Ustedes deben cerciorarse, ¿no?, que su institución o el colegio estatal ya nos mandó su información para que nosotros podamos subirlos a la plataforma. Eso es algo que directamente tienen que ver con las autoridades educativas de ese CITE, tanto de sus colegios estatales como con sus directivos. Porque ahorita, aunque ustedes hagan el ingreso, como lo vamos a ver en el video, si no recibimos sus bases de datos, no van a poder visualizar los cursos. Entonces, es importante que ustedes verifiquen que sí realmente nos llegaron las bases de datos de su plantel, ¿no? Y a través de las autoridades del colegio estatal. Entonces, si por alguna razón ustedes intentan hacer lo que van a ver ahorita y no pueden ingresar o no pueden ver los cursos, muy probablemente es porque no hemos recibido la información por parte del colegio estatal y tendrán entonces que verlo directamente con ellos, ¿no? Pero, bueno, de cualquier forma les compartimos este video, que es la forma en la que ustedes se tienen que registrar para ingresar a ver los cursos. Adelante, Conchita. La plataforma abre en cualquier tipo de navegador, ya sea en móvil, en tableta, en computadora, y en cualquier versión. Puede ser Edge, Chrome, Firefox, Opera, todo lo, Safari, todos los navegadores, este, más, más populares. La plataforma abre, abre perfectamente. Vamos a comenzar, esta es la plataforma, es muy limpia, muy clara, y lo que tenemos que hacer como docentes o como alumnos es dar en comenzar o iniciar sesión, los dos puntos nos llevan al mismo lugar. Daremos clic y inmediatamente nos pide un formulario, yo lo puse un poco grande para que sea más visible. Si ya tenemos cuenta, pues bastaría con ingresar, ya estaríamos en nuestros contenidos, pero si necesitamos activar nuestra cuenta, tendríamos que dirigirnos a la parte inferior donde nos dice registrarse ahora. Tendríamos que dar un clic. Y tendríamos que registrar un correo electrónico, en este caso voy a registrar un correo electrónico de los que ya tengo preparados para la sesión. Me voy a enviar un código de verificación que llegará a mi bandeja de entrada. Ya me lo envié. En mi otro navegador, que vemos de este lado, me tiene que llegar el correo con el código de verificación. Si no les llegara en la bandeja de entrada, es recomendable que busquemos en la carpeta de spam. No llega a suceder porque está todo verificado, pero si fuera el caso, por favor, igual buscar en spam para ver si no está ahí nuestro correo. Ustedes ven, ya me acaba de llegar, en ese código de verificación, de correo electrónico de la cuenta Learning Pass. Me llegó ahorita a las 9.47. Totalmente en vivo. Dentro del correo nos viene un código, un código de seis números, los cuales deberemos de copiar. Para posteriormente pegarlos en el campo donde nos pide verificar nuestro correo. Lo vamos a hacer. Ya lo copié. Me dirijo a mi portal. Ingreso a mi código de verificación. Y tengo que comprobar mi código. Este código, antes de continuar, tiene una vigencia que es de 5 a 10 minutos promedio. Después de eso, el código caduca. Tendríamos que volvernos a enviar otro código. Pero ahí está el botoncito del lado derecho, donde nos dice que es enviar un nuevo código. De todas maneras, cuando sigamos comprobar y se nos pasó el tiempo, nos da una leyenda en un mensajito en rojo, donde nos dice precisamente eso, que el código ya calcó. En este caso vamos a seguir el proceso. Vamos a comprobar mi código, que sea correcto. Ustedes ven, todo está bien. El siguiente paso es ingresar una contraseña. Y aquí es donde tenemos que cumplir algunas reglas. La contraseña debe tener 8 y 64 caracteres. Debe de tener al menos 3 condiciones de las que vamos a ver enseguida. Que es letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Cualquiera de las 4 opciones debemos de cumplir con la contraseña. Voy y la ingreso. La tenemos. Y la confirmo en el siguiente campo. Para garantizar que sea la misma contraseña. Finalmente vamos a crear nuestra cuenta. En este caso, como ya están precargados sus datos, deberíamos de llegar a un espacio como este. Donde ya vemos cursos en la parte de fondo. Pero la plataforma nos pide actualizar nuestro perfil. Ya vienen precargados los CSTs. ¿Quién soy? ¿Si soy un docente o un alumno? ¿De qué subsistema pertenezco? Los grupos a los cuales fui asignado mi género. Puede ser femenino, masculino u otro. Eso lo podemos cambiar. Y la entidad de donde soy. En este caso yo voy a elegir Hidalgo. Soy Hidalgo. Y bastaría con comenzar. Ahora, en muchos casos, cuando ingresen, no van a ver estos datos aún. CST, grupos, porque todavía se están cargando los datos que nos están llegando de los subsistemas. Eso es normal en este momento. Daremos comenzar. Y en ese momento ya tendremos nuestro perfil correctamente actualizado. Y tendremos ya acceso a nuestros cursos como docentes y como alumnos. Muchas gracias. Maestros, esto que acaban justo de ahorita ustedes visualizar es también, o sea, aplica, es para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, perdón, pasaporte del aprendizaje. Y para que ustedes puedan visualizar los recursos como los navegó ahorita Conchita, ¿no? Y ese mismo, digamos, proceso de ingreso a la plataforma para ver los contenidos es el que tendrán que tener y llevar a cabo también sus alumnos. Justo en la liga que estamos poniendo en el chat, se creó una infografía para que ustedes eventualmente también puedan compartirlo con sus alumnos. Esto que se explicó en el video también lo van a tener, ¿no? Pero lo pueden también compartir o compartir la infografía con sus alumnos para que ellos, así como ustedes, van a ingresar, van a recibir su código de verificación. Es el mismo proceso que sus alumnos tendrán que ingresar, ¿no? O utilizar para poder ingresar y avanzar en los cursos, ¿ok? Déjenme ver porque va a haber una persona de Microsoft porque esta es la parte de cómo ingresar a los contenidos. Pero también va a haber una parte del seguimiento a los grupos que ustedes tienen. Ahí es importante y vuelvo a recordarles, porque me están justo diciendo de Coordinación Nacional de ese CITE, que para que ustedes puedan, digamos, realizar este ejercicio, ya tendríamos que haber recibido la base de datos de su plantel, ¿no? Y de sus alumnos para que pudiéramos generar o para que podamos generar sus grupos. Se hizo una convocatoria nacional y el viernes pasado se hizo, digamos, el corte de las bases de datos de los alumnos y los docentes que iban a participar. Entonces, es importante que, pues, tengan esto presente puesto que los cursos, perdón, los grupos que se van a abrir para poderle dar seguimiento a sus alumnos van a estar hechos solamente con base en las bases, ahora sí que con base en las bases de datos que nos hayan compartido, ¿de acuerdo? Veo que hay varias preguntas en el chat. Antes de continuar, porque es importante que ustedes conozcan, que si ustedes no están visualizando ahorita los cursos o no están pudiendo ingresar, nosotros necesitamos, o sea, nosotros llegamos, a nosotros nos mandaron las bases de datos de sus colegios estatales. Si por alguna razón no aparecen, es muy probable que sea porque no nos han mandado la información desde el colegio estatal o su plantel no nos ha mandado información. Simplemente por el número de docentes que veo conectado, estoy casi segura que muchos de ustedes aún no nos han mandado la información. Es importante que ustedes contacten directamente a sus planteles, a sus autoridades de colegios estatales, para que entonces ellos nos hagan llegar la información. Si nosotros no tenemos ya la información, ustedes no van a poder visualizarlo porque no están dados de alta. Nosotros, digamos, lo que hacemos es darlos de alta para que puedan visualizar todas estas plataformas. Justo, digamos, un poco la intención de la reunión era hoy que los maestros de los que ya tenemos información fueran los convocados. Sin embargo, si hay maestros que todavía o todavía no tenemos sus datos, es importante que esto lo manejen directamente con sus autoridades estatales, con sus colegios estatales, con sus directores, para que ellos a su vez nos hagan llegar la información. De lo contrario, ustedes no van a poder visualizar actualmente. Y aun cuando se metan y hagan este proceso que nos contaba Edgar, no van a ver los cursos, ¿no? Porque ustedes no están dados de alta como administradores o docentes. Entonces, eso es importante porque veo bastante ese comentario. Entonces, justo lo que nos explicaba Edgar ahorita es esta parte, ¿no? De cómo podemos nosotros ingresar a la plataforma y cómo tanto mis alumnos como yo voy a poder visualizar los cursos. Esto, repito, solamente se va a poder hacer si nosotros ya tenemos sus datos y los colegios estatales ya nos enviaron sus correos institucionales y los correos institucionales de sus alumnos. De lo contrario, no van a poder visualizar lo que nos estaba mostrando Edgar. Ahora, a continuación, yo le quiero dar la palabra a Vianney, nuestra compañera de Microsoft, que está el día de hoy con nosotros, ya que ella nos va a explicar esta segunda parte de cómo pueden ustedes comunicarse y ver los reportes de los estudiantes utilizando Office 365. Y aquí es importante, por eso les decía lo de los correos institucionales, puesto que, dado que es una plataforma de Microsoft, es importante y es necesario tener el correo institucional. Entonces, Vianney, si ya estás por aquí, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Justamente, como comenta Janine, y complementando un poco la información respecto a esta parte de las cuentas y, bueno, el acceso a la plataforma de pasaporte al aprendizaje y también ahorita para que ustedes puedan visualizar sus grupos en Teams y el tablero de analítica que estaba comentando justamente Janina, es importante que se recabe la información. Hay varios estados que ya se están trabajando y ya se envió justamente esta información y a lo largo de esta semana van a poder ya tener acceso tanto a pasaporte del aprendizaje como a la parte de la analítica con Office 365. Es importante remarcar que como se está realizando la carga de manera simultánea, la cuenta que se les va a otorgar en sus planteles, si es que justamente no se tenía previo una cuenta Microsoft, es la misma con la que van a ingresar a pasaporte al aprendizaje y también la misma con la que se va a ingresar a Teams directamente, que es el portal de Office 365 que comentaba Janina. Entonces, voy a compartir por acá mi pantalla para que podamos comenzar. De igual manera, vamos a estar pendientes a sus dudas, preguntas. Vamos a dejar también un espacio al final para poder contestar la mayor parte de ellas y que todo quede claro. Entonces, den un segundo para poder compartir la pantalla y podamos comenzar. ¿Listo? ¿Me podrían confirmar si ya se visualiza la pantalla? Sí, ya se ve. Sí, correcto, se ve. ¿Ya? Sí, correcto, se ve muy bien. ¿Si puedes poner, quitar tu mute, Vianney? Ah, ¿listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Bueno, justamente, como bien se comentaba, ya se abordó la primera parte de lo que es la plataforma de pasaporte al aprendizaje, buscando darles mejor, mayor conocimiento de lo que es el seguimiento de sus alumnos, también que tengan una tablero de analítica y una plataforma para poder comunicarse, que es una de las cuestiones que no nos brinda esta parte de pasaporte al aprendizaje, como la parte de chat, generación por ahí de dudas, de mensajes, que podamos tener una comunicación tal cual con el grupo. Es por ello que se creó, pues, también este acceso a lo que son las herramientas de Office 365 y más en específico la parte de Teams, donde ustedes van a poder estar haciendo comunicación bilateral con sus alumnos y también, pues, establecer la analítica general. Entonces, voy a ingresar primeramente a portal.office.com, que es donde van a ingresar ustedes con la cuenta institucional de Microsoft y eso que se les va a otorgar. Entiendo que en algunos estados ya se les hizo llegar a esta cuenta. Si no es así a lo largo de esta semana, ya se les estaría dando la información primeriza para poder ingresar, que es justamente su correo y su contraseña. Entonces, voy a ingresar a portal.office.com y voy a ingresar directamente a mi cuenta. Esta cuenta, como les comentaba, es la cuenta Microsoft. Por acá voy a ingresar la cuenta de mi compañero Daniel para poder visualizar los grupos como ya están creados. Me voy a pedir mi correo y posteriormente mi contraseña. Y vamos a dar clic en iniciar sesión para poder entrar de lleno a la página principal, que era la que se mostraba justamente en la diapositiva que nos mostraba hace unos minutos ya, Nina. Para poder nosotros visualizar un poco ya de toda la información, de este lado de la barra lateral izquierda vamos a tener acceso a todas las herramientas, pero la que ahora nos importa es la gestión de Teams, ya que ahí es donde vamos a tener a nuestro grupo creado junto con todos nuestros alumnos que ya están en pasaporte al aprendizaje en esa misma plataforma y vamos a poder estar comunicándonos por grupo o inclusive de manera individual y analizando esta parte de la analítica con un tablero que se va a crear específicamente para CECITES. Entonces, vamos a esperar unos segundos a que se inicie sesión y ya lo primero que se va a ingresar es justamente a esta ventana. Aquí es muy importante remarcar, ya que justo es como así van a ver sus grupos ustedes. Ustedes no van a tener que estar haciendo la creación de los grupos, agregando alumnos, no, eso va a ser justo orgánico para ustedes, va a ser transparente. Cuando ustedes inicie sesión con su cuenta institucional, ya van a ver sus grupos creados y se les asignó el grupo, por ejemplo, ahora que estamos en la sesión de comunicación, aquí van a ver su grupo de comunicación. Entonces, únicamente lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a su grupo. Vamos a dar clic acá al grupo de matemáticas y aquí hay un aspecto muy importante a remarcar. Lo único que necesitan realizar es activar su grupo. Les va a aparecer una pestaña en la parte de arriba donde les va a indicar los alumnos que están esperando a unirse. Entonces, esto ya va a estar completamente hecho, ya va a estar realizado, ya va a estar realizada la carga de sus alumnos. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es dar clic aquí en activar. Nos va a dar un anuncio que dice una vez que el equipo esté activado, los alumnos tendrán acceso. Esto no se puede deshacer. Lo que buscamos es justamente que los alumnos tengan acceso y que podamos comunicarnos con ellos. Entonces, por ahí nos va a mencionar que el equipo ya está activo. El grupo, como bien lo mencionamos, va a aparecer de momento vacío. Nosotros vamos a poder configurar algunos anuncios o algunas cuestiones de bienvenida como lo hizo por acá mi compañero Daniel. En este caso, son conversaciones que por acá le ponemos. Chicos, recuerden revisar las lecciones del curso de matemáticas del 1 a la 5. Entonces, justo esto es lo que va a revisar el alumno como recordatorios o como ciertos comunicados para que ellos puedan revisar el material que está justamente en Learning Passport. Inclusive, por ahí, si tenemos que manejar cierta comunicación individual con alumnos, también se puede realizar. Yo puedo realizar por aquí una nueva conversación y justamente manejarlo como un nuevo comunicado. O puedo mencionar por ahí a alguien. No olviden que la próxima semana revisaremos las lecciones restantes. Entonces, justamente esto es uno de los valores agregados que nos va a ofrecer la plataforma de Teams. Y justamente es importante ya que la parte de pasaporte al aprendizaje, si bien nos está generando pues esta situación de todo el contenido ya precargado, muchas veces no se tiene esta situación de poder conversar con el alumno o con nuestros grupos y poder comentarles pues ciertos anuncios o ciertas cuestiones generales. Entonces, por aquí le voy a poner igual Learning Passport o pasaporte al aprendizaje. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones importantes por ahí a remarcar. Inclusive, podemos poner por acá una situación como emoji. Y lo voy a publicar. Y listo. Ya se tendría directamente aquí la parte del comunicado general. En la parte izquierda vamos a tener más, pues más características generales de lo que son tareas, calificaciones y bloc de notas. Pero justamente esta situación de la estructura general del curso ya se va a tener directamente en la plataforma de pasaporte al aprendizaje que justamente se vio en la hora pasada. Continuando con las ventajas que nos brinda el tener ya directamente nuestros grupos cargados en Teams, es la cuestión de la analítica que esta nos ofrece. La parte de colaboración con Microsoft justo lo que ofrece a pasaporte al aprendizaje es una analítica mayormente consolidada que pasaporte al aprendizaje. En pasaporte al aprendizaje podemos ver, pues, cuando el alumno ya pasó justamente la lección. Sin embargo, justamente no tenemos esta analítica tan profunda o tan marcada para poder nosotros evaluar el seguimiento de nuestros alumnos y verificar si efectivamente se está teniendo los resultados correctos o adecuados. Es por ello que se creó justamente el tablero que ustedes van a ver en pantalla ahorita. Va a cargarse un tablero correspondiente a bachilleros. Este tablero se está creando también para los CITES a nivel nacional. Sin embargo, justamente estamos esperando que se consolide toda la información de los planteles para que podamos cargarla en este tablero. Se espera que este tablero ya esté igual cargado directamente. Sin embargo, si no es así, ahora les voy a mostrar cómo cargarlo con un par de clics de manera sencilla para que puedan ustedes tener acceso a la información directamente. Aquí nosotros vamos a poder buscar inclusive por nombre del alumno o vamos a poder filtrar nuestros alumnos, perdón, nuestros grupos marcados directamente, obviamente, con las claves que se van a estar manejando. Por ejemplo, si yo soy docente de mi alumno 106 y únicamente me interesa poder ver la información de estos alumnos, yo voy a ver por acá el índice de avance de mis alumnos, su última conexión, las lecciones que visualizaron y, bueno, obviamente, pues toda la parte de información general del alumno. Voy a ver estadísticas generales a nivel grupo de cómo va avanzando directamente los inscritos al curso, los total de cursos impartidos, los docentes que están tomando justamente el curso. Inclusive yo puedo segmentar por nombre de curso. Es decir, ya tengo por acá mi grupo 104, pero el grupo 104 tiene la parte de comunicación, inglés y comunicación. Por ejemplo, hablando ahora que estamos en la parte de comunicación, únicamente me interesa ver a los alumnos que están inscritos acá. Si yo quiero ver la información de todos mis alumnos de comunicación, yo puedo desplegar la información de manera general. Esta parte nos va a permitir llevar un seguimiento completo de nuestros alumnos a ver quiénes están presentando una situación de rezago o poder evaluarlos de una manera más oportuna. Como sabemos, igual esta cuestión depende mucho del alumno y de la institución si se va a manejar justamente en toda la parte del temario, si van a considerar solo algunas lecciones y ver cómo va a influir en las calificaciones finales. Pero justamente esta es una cuestión bastante importante a remarcar. Como les comentaba, esperamos que este tablero ya esté previamente cargado. Sin embargo, si no se llega a tener la totalidad de la información para el momento adecuado de que ustedes tengan sus grupos, es importante que ustedes sepan cómo cargar este tablero de una manera práctica y sencilla. Entonces, yo voy a irme a mi botón de más en la esquina superior de mi grupo, que es justamente como lo vamos a visualizar de esta manera. Y yo voy a dar unos segunditos a que cargue esta parte. Lo único que tengo que hacer es irme a la pestaña de sitio web. Va a estar marcada con un color rosa y un pequeño mundo, que es el ícono del sitio web. Y lo que nosotros les vamos a dar es una liga. La liga únicamente la tienen que ingresar acá. En esta parte yo voy a ingresar el título. Como quiero que aparezca en mi grupo, le podemos poner analítica, analítica de mi grupo, o le podemos poner información general. Ahí también igual no es relevante el nombre que ustedes le pongan. Lo que sí es relevante es la parte del URL que les vamos a compartir. Les generamos un enlace corto que es acá.ms tablero diagonal C-Cite, donde en cuanto esté listo el tablero de C-Cite, se va a hacer el intercambio. Lo único que tienen que hacer es agregar el nombre de la pestaña, el URL corto que les vamos a distribuir a nivel nacional y le vamos a dar clic en guardar. Una vez que le demos clic en guardar, vamos a visualizar en cuestión de segundos el tablero general de colegio de bachilleros, que en este caso, bueno, ya va a estar sustituido por el de colegio de C-Cite. Como bien les comentábamos, estamos en la etapa de poder recolectar toda la información de los C-Cite a nivel nacional. Si bien ya se cuenta con la mayoría de la información de los estados, pues estamos también haciendo la carga. Entonces, también les pedimos justamente paciencia para poder visualizar sus grupos. Pero este es un pequeño recorrido general de cómo vamos a poder trabajar directamente con nuestro grupo, con esta herramienta adicional que se nos está brindando para poder complementar toda esta parte del temario que tenemos directamente en pasaporte al aprendizaje y poder darles una mayor información o una mejor distribución también a nuestros alumnos y también manejar la información de manera más consistente y una información de calidad para poder hacer tomas de decisiones. Entonces, pues, bueno, esto sería todo de manera general, a grosso modo. De igual manera, creo que vamos a aperturar también preguntas y respuestas de Anina o vamos a tener algo previo. Si gustan, podemos pasar a las preguntas que han estado ustedes poniendo en el chat a lo largo de esta sesión y después podríamos pasar a alguna otra pregunta específica que tuvieran abriendo los micrófonos. Quien nos ayuda en esta parte es Mauro. Mauro López ha estado revisando el chat para tratar de conjuntar preguntas que son parecidas y pues hacer ágil esta sesión o esta parte. Adelante, Mauro, si pudieras decirnos las preguntas que tienes para irlas contestando. Sí, buenos días. Bueno, empezamos con las preguntas. La primera. Bueno, hay varias que ya se han contestado, sin embargo, yo las voy a enunciar, ¿no? La primera. Nosotros queremos nuestra cuenta o nos enviaran un usuario y contraseña. No sé, Anina, Diana, ya abrí sus micrófonos. Bueno, ya pueden abrir sus micrófonos. Sí, aquí como les comentaban ya, sus escuelas mandaron la base de datos con su correo. Ahí es importante que tengan comunicación con las direcciones de su plantel para que verifiquen con cuál fue el correo con el cual ustedes fueron dados de alta porque ese es con el que van a poder ingresar. Como vieron en el video de Edgar, necesitan ese correo para meterlo, que se les envíe un código de verificación y una vez con ese código de verificación ustedes puedan crear su contraseña con la cual ya van a ingresar cada vez que quieran entrar a la plataforma de pasaporte al aprendizaje. Pero sí es muy importante que primero verifiquen cuál es la cuenta de correo que dieron de alta porque con esa cuenta es con la que se les cargan a ustedes los cursos que les corresponden. ¿Exactamente en qué fecha pueden los estudiantes y maestros empezar a usar la plataforma y nos darán un usuario y contraseña? Claro, como decía Diana y esto es muy importante porque dependemos muchísimo de las bases de datos que nos manden sus planteles y los colegios estatales. Nosotros ya tuvimos oportunidad de recibir un tanto, una tanda de docentes y de alumnos de algunos colegios estatales. Entonces, probablemente, digo, nosotros estaríamos esta semana cargando las bases de datos junto con el equipo de Microsoft. Entonces, los cursos ya prácticamente podrían estar ingresando a ellos el próximo lunes, pensando que ya esta semana se puedan recibir las bases de datos. Estamos ya cargando los últimos módulos de los cursos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos las bases de datos completas, nosotros les podemos habilitar ya para que se puedan visualizar los cursos y estos estarán ya disponibles para que a partir del próximo lunes los alumnos lo puedan utilizar. Me acabo de escribir y no puedo actualizar mi perfil y no aparece el contenido. Nuevamente, es porque probablemente no nos han mandado las bases de datos. Ahorita ustedes no van a poder visualizar los cursos todavía. Este proceso es un poco previo a lo que tendrían que estar haciendo ya que estén los cursos. El viernes apenas nos mandaron las bases de datos. Entonces, nosotros estaríamos haciendo el cargado para que ustedes puedan visualizar los cursos. Ahora, si pasara esta semana y todavía no pueden visualizar los cursos, es muy probable que sea porque el colegio estatal o sus planteles no nos han compartido la base de datos completa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan y nosotros no hemos hecho el cargado a los cursos, pues es difícil, o sea, más bien no van a visualizar los cursos, nada más van a poder ingresar, pero no van a visualizar ninguno de los 12 cursos existentes. Entonces, yo lo que les sugiero es que esta semana se comuniquen también con sus autoridades para saber si ya mandaron sus datos completos. Y si la próxima semana no existe o no se visualizan todavía los cursos, ahí con mucho gusto ya podemos atenderles. Ahorita mismo les voy a dar un correo electrónico. Ustedes nos pueden escribir para poderles dar apoyo sobre la visualización de cursos. Ok. La siguiente es una pregunta que hicieron después de que expuso la experta. ¿Todo esto para cuarto semestre? Bueno, es inglés 4, pero como les decíamos, es importante que ustedes vean los temarios, que ustedes vean si inglés 4 ahorita en CECITE es en los temas que están viendo, o más bien tendrían a lo mejor que retomar el de inglés 3, que creo que fue justo el que se abrió el semestre pasado. Luego me hago bolas ahí entre las materias, pero ahorita hay 2 materias de inglés, hay 2 cursos de inglés habilitados, y cualquiera de los dos, mientras ustedes puedan ver el temario, pues pueden elegir cuál es el que se ajusta mejor al contenido que van a ver en esta clase, o en este semestre más bien. Ok. La siguiente. Si uno se lo encarga a los alumnos de tarea de contestar ejercicios de la plataforma, uno como maestra, ¿cómo puede monitorear el trabajo del alumno? ¿Como maestro recibe la notificación de resultado del alumno? No. Justo esto era un poco lo que queríamos mostrarles con la demostración que nos hacía Uriel, perdón. Él nos mostraba esta parte del Backware BI o el visualizador, que es el que ustedes van a poder utilizar para ver los reportes de avance de sus alumnos. Y gracias a Teams también que permite la comunicación, ustedes a lo mejor por esa misma vía comunicarse con su estudiante, para decirle que va bien, que va mal, que motivarlo, preguntarle por qué no ha avanzado. Entonces, esa es la forma, el canal de comunicación y el canal de reporte que ustedes van a poder utilizar para darle este seguimiento, porque no llegan las notificaciones directamente a los correos de los maestros. La siguiente. ¿Existe alguna app para esta plataforma? No, actualmente no. Se está trabajando en la posibilidad de desarrollar una aplicación o una app, pero como creo que nos decía Edgar en el video, esta plataforma se puede abrir en cualquier dispositivo móvil y es muy adaptable. Es decir, se pueden ver casi todos los recursos. A lo mejor algunos se van a salir un poquito, algunas cajitas o algunos colores, pero realmente la gran mayoría de los recursos se pueden ver desde el celular simplemente ingresando la liga de pasaporte del aprendizaje. La siguiente. ¿La interfaz está adaptada para sus usos desde celulares? Es la misma pregunta, Mauro. Es la pregunta. Así está. Ok. Perdón. ¿Es posible trabajar con la plataforma cuando el ancho de banda es bajo en las comunidades donde se ubican los centros educativos? Es muy buena pregunta. Tratamos que fuera una, que tuviera recursos sin tener que usar tanta, digamos exacto, como tantos datos, ¿no? Sin embargo, sí, para hacerlo interactivo, pues se necesita, hay varios videos, ¿no? Que sí necesitan algún tipo de, digamos, de internet estable, ¿no? Pero se trató de hacerlo más, lo más ligero posible para que, pensando en que no todas las escuelas tienen el mejor acceso a internet, ¿no? Pero, pues sí, sí es necesario cierta estabilidad en internet para poder visualizar. Ok. La siguiente. ¿No me llega el código a mi correo para registrarme? Debería estar, no sé, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, si tienes que hacer el procedimiento de registro y, este, tarda, de hecho, el código lo envía, este, automáticamente y es necesario que busquen en las carpetas del correo, principalmente en la de spam. Pero, el sistema siempre manda el código, ¿no? Es cuestión de que busquen en las diferentes carpetas. En caso de que se complique aún, este, es necesario que reporten a una cuenta de correo de soporte, la cual les vamos a hacer saber ahorita, se las mando por el chat, y le damos seguimiento a su problema, ¿no? Esa sería la respuesta. La siguiente. Si descargamos la aplicación, ¿ya no se necesita conexión a internet? La siguiente pregunta. No, pues sí, sí se requiere la conexión a internet. Sí, adelante, Mauro. ¿Cuál es el consumo de datos de la aplicación si los estudiantes tienen que recargar o contratar un plan? No, lo que se pretende es que, en la medida de lo posible, si el plantel cuenta con conectividad a internet y la posibilidad de permitir a los chicos que se conecten con su celular, eso se haga. Evidentemente, no se busca que ellos estén haciendo el gasto, ¿no? Comentábamos también que algunas de las estrategias que se utilizaban eran justamente que los dejaban como tareas en casa porque, de acuerdo al acompañamiento que hicimos en los estados que les comentaba Yanina, vimos que muchos chicos, por comodidad, justamente lo usaban desde casa, ¿no? Entonces, es lo que les decimos. Revisen las rutas de implementación y vean cuál es la que mejor se adapta a las necesidades y condiciones en las cuales ustedes trabajan con sus estudiantes. Ok. A ver, la siguiente. En CECITE, los alumnos tienen correo Gmail. ¿Qué será en este caso? No, no hay ningún problema. A la plataforma puedo usar subdominios de cualquier proveedor de correo. No debe haber problema. Sí. La siguiente. Si todo esto es confuso, ¿les voy a tener que dar clases a mis alumnos por esta plataforma? Según me dijeron que es solo de acompañamiento y los alumnos deberían tomar los cursos. Gabriel, ¿puedes abrir el micro de Yanina, por favor? Sí, sí, perdón. Ahorita lo abro con el tema. Retomando la pregunta sobre el correo institucional, si se necesita correo institucional forzosamente para poder acceder tanto a Teams como al School Data Sync y el Power BI en los reportes, se necesita un correo institucional. Las bases de datos que nos mandaron los colegios estatales o sus planteles, ellos ya saben de este requerimiento justamente, ¿no? Entonces, se solicitaron los correos institucionales para que puedan acceder, ¿no? Entonces, tanto para los alumnos como para los estudiantes, para que ustedes puedan tener esa interacción a través de Teams, pues se necesita evidentemente un correo de Microsoft. Entonces, es otro de los elementos que se tienen que estar valorando junto con los colegios estatales. Dado que, bueno, si ustedes no tienen correo institucional y quieren utilizarla, tienen que solicitar la generación de un correo institucional. Ya se ha estado trabajando bastante con los administradores de Microsoft en cada uno de los colegios estatales para poder generar los correos institucionales, pero sí se necesita un correo institucional para poder acceder a esto. Ok. La siguiente. ¿Aún se pueden escribir algunos otros planteles? Sí, claro. Digamos, nosotros tenemos la oferta para todos los planteles que sean posibles, ¿no? Como les decía, si todos los planteles quieren participar, hay posibilidad, pero es importante mandar las bases de datos a nosotros y a través de sus autoridades y colegios estatales. Ok. La siguiente. Mi pregunta es, ¿cuántos alumnos podemos ingresar al curso? Realmente no hay un límite de alumnos. Si ustedes tienen, por ejemplo, cinco grupos y cada uno de sus grupos tiene 50 alumnos, ustedes pueden también registrarlos a todos, ¿no? Pero claro, siempre considerando que tenemos las bases de datos con los correos institucionales tanto de ustedes como de los alumnos y eso ya lo estamos gestionando o se gestiona más bien directamente con los colegios estatales. Ok. La siguiente. Sí, también es mi duda. ¿Sólo con Teams se puede usar o también se puede usar con Classroom? Para ustedes darles el seguimiento sí necesitan Teams, ¿no? Ahora, si ustedes en Classroom, por ejemplo, tienen sucesiones o por ahí dejan tareas, pueden pedirles a los chicos que realicen algún, digamos, el curso de la plataforma. Es decir, para visualizar la plataforma simplemente tienes que ingresar al URL que les dimos, pero para poderle dar seguimiento y ver los reportes, ¿no? Es a través de Teams. Ok. La siguiente. Disculpe, ya chequé cuenta y la... Disculpe, ya chequé cuenta y la creé hace dos semanas aproximadamente, pero aún no me aparece nada de cursos. Yo tengo que decirle que mis directivos o ustedes lo hacen. No, en este caso sí tendríamos que... Todavía estamos recibiendo bases de datos de ese site. Entonces, más bien creo que ahí tendría que decirle a sus directivos para que sus directivos a su vez nos manden la base de datos como compilada, ¿no? Ya después de haber recibido la base de datos compilada, todavía no se visualiza. Justo ahí es cuando ya podemos nosotros entrar a apoyarles con el seguimiento y ver por qué no se están visualizando todavía los cursos. Ok. La siguiente. Mi coordinador me está pidiendo un certificado. ¿A qué se refiere? No sé. No sé si es el certificado de terminación de los cursos. Para docentes no hay un certificado, de hecho. O sea, el certificado lo saca el alumno cuando termina los... Por ejemplo, los cuatro módulos de inglés. Una vez que terminan los cuatro módulos, los ejercicios, la plataforma emite como un pequeño diploma en PDF, pero eso es para quien realiza el curso. No sé muy bien a qué se refiere para los docentes. Ok. La siguiente. Quiero pensar que los cursos son, entonces, en la plataforma Pasaporte para Aprendizaje y Teams. ¿Sólo será para vincular los reportes de los estudiantes a través de los links URL que se nos proveerá? Sí, exactamente. Muy bien dicho. O sea, digamos, Pasaporte para Aprendizaje es la plataforma donde están los contenidos. Y Teams es para vincular los reportes y el seguimiento. Y para eso se tendrán que meter justamente al portal de Office, como os decía Uriel. Y después van a ya poder visualizar. Todavía ahorita no, pero van a poder visualizar los grupos como estamos viendo en pantalla. Y ahí podrán posteriormente también ver el Power BI, ¿no? Cuando ustedes le den clic, por ejemplo, a uno de los grupos van a ver todos los alumnos que están en ese grupo de inglés, cuatro, ¿no? Y después van a poder buscar el Power BI para poderle dar seguimiento a los reportes de lo que está sucediendo en la plataforma. Exactamente así es. Para eso es. Bien. Siguiente. Ya cuento con mi acceso a Portal Office. ¿Esa misma cuenta me sirve para accesar a Pasaporte de Aprendizaje o es una diferente generada por ustedes? Uriel, no sé si tú quieres contestar esto. Yo creo que hay que habilitarle el micrófono. Ya le abrí el micrófono, Uriel. Uriel. Si puedes abrir el micrófono, Uriel. Sí, listo. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Puedes repetirlo, Mauro, por favor? Ya cuento con mi acceso a Portal Office. ¿Es la misma cuenta me sirve para accesar a Pasaporte de Aprendizaje o es una diferente generada por ustedes? No, es la misma. Una vez que hayan ingresado a lo que es este portaloffice.com, ustedes pueden ingresar a todas las carpetas o subprogramas que ustedes vayan queriendo ocupar. Ok. La siguiente. En el caso de mi plantel, enviaron estudiantes de sexto semestre y en ese semestre ya no se imparte inglés. ¿Se podrán modificar los listados? Recordemos que hay seis materias. Entonces, si probablemente mandaron chicos de sexto semestre es porque supongo que valoraron que los chicos de sexto semestre tomen justo, por ejemplo, matemática 6, que si es un curso que se abre. Hoy nada más estamos reunidos inglés o la convocatoria que les mandamos será solamente para maestros de inglés el día de hoy. Pero va a haber matemática 6. Entonces, en ese sentido, a lo mejor registraron a alumnos de sexto semestre para que tomen ese curso de matemática 6, el cual también va a estar habilitado una vez que nos manden las bases de datos de los alumnos a participar. Ok. La siguiente. ¿Las capacitaciones subsecuentes de esta semana para las otras áreas será similar a la del día de hoy? Sí, exactamente. Lo único que cambia realmente es un poco el detalle y el recorrido que se hace sobre la materia. Mañana, por ejemplo, es comunicación. Ok. ¿Pasaporte al aprendizaje funciona con Google Classroom? No, funciona con Teams. Sí. La siguiente. Me compartieron mi correo de Microsoft, pero no me dieron la contraseña. Ahí sí, no sé, Uriel, si tú nos puedes apoyar con la parte de los correos de Microsoft. ¿Qué sucede en este caso? Ya puedes abrir tu micrófono, Uriel. Sí, claro. Regularmente, cuando se les dan estos correos a las instituciones, la contraseña es la misma para todos. Ya que la primera vez que ingresan, les pide ahí automáticamente que ustedes generen una. Entonces, alguno de sus compañeros tiene la contraseña. Es la misma con la cual él va a entrar por primera vez. La siguiente. También, entonces, van a ser de Microsoft. ¿Qué pasa si la plataforma no reconoce la clave de acceso y contraseña que nos dieron? ¿Qué procede? Se tienen que poner en contacto con la persona que les dio la cuenta para que la pueda restablecer, ya que son los únicos que lo pueden hacer. Ok, la siguiente. Perdón, ya me confundieron. ¿Qué tiene que ver Office 365 con pasaporte al aprendizaje? Bueno, eso fue cuando estaba exponiendo. Para trabajar con la plataforma y con la aplicación Teams, ¿se necesita el correo institucional y contraseña? ¿Sin el correo es imposible o se puede usar la personal? No, en esta ocasión vamos a usar solamente el correo institucional, que es el que se le solicitó a sus colegios estatales. Mauro, tratemos de no repetir las preguntas porque ya tenemos poco tiempo y se están repitiendo. Hay que sintetizarlas, por favor. ¿Los alumnos de CITI Aguascalientes tendrán cuentas de Microsoft habilitadas? Entendemos que sí, pero eso es algo que nosotros, o sea, ustedes tienen directamente toda la parte de las cuentas institucionales y cuáles son las bases de datos que nos mandaron o tienen que ver con sus colegios estatales. Ok. Pues parece que ya son todas, ¿eh? Ok, gracias Mauro. Yo no veo acá ninguna mano levantada para abrirle su micrófono. Supondría que entonces no haya alguna otra pregunta. Ok. Nosotros vamos a estar poniendo esta grabación con los cortes respectivos porque sé que hubo ahí varios problemitas de audio, pero para que ustedes lo puedan revisar después, ¿no? Recuerden, el día de hoy fue solamente para inglés. Creo que muchas de las preguntas son sobre todo de, digamos, cómo se pueden registrar o cómo pueden acceder. Esto nuevamente nosotros recibimos las bases de datos a través de sus autoridades. Probablemente los directores enviaron las bases de datos a los colegios estatales, quienes a su vez nos entregaron estas bases de datos y posteriormente son las que vamos a estar utilizando para habilitarlos tanto en la pasaporte del aprendizaje como en Teams para que ustedes puedan darle seguimiento. Para ambos, ¿no? Un requisito que nos ponía Microsoft para que ustedes puedan acceder es que tengan un correo institucional. Entonces, por eso es que sí se va a usar un correo institucional. Si ustedes no lo tuvieran, entiendo que las mismas colegios estatales, los administrativos que tienen este control de Microsoft a nivel colegio, están generando las cuentas respectivas para que ustedes puedan ingresar con el correo institucional, tanto ustedes como sus alumnos. Los cursos están ya casi listos para que se puedan utilizar prácticamente el siguiente lunes, ¿no? Para los colegios estatales, por ejemplo, Estado de México, que sí sé que nos mandaron las bases de datos ya completas desde el viernes. Entonces, nosotros esperaríamos que ya muy pronto se puedan visualizar los grupos de School Data Sync, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Y poco a poco así los demás colegios estatales que nos completen las bases de datos, pues, podrán visualizar tanto los cursos, ¿no? Los 12 cursos para que los chicos elijan, o más bien por instrucciones de sus docentes puedan elegir algunos de los cursos. Y ustedes como docentes puedan darle seguimiento a través de Teams, ¿no? Si no hubiera más, bueno, pues, les agradecemos mucho. No olviden registrar su participación al final de la, perdón, en el link que estamos poniendo en el chat, para que nosotros podamos tener registro de quienes estuvieron el día de hoy presentes. Muchísimas gracias, perdón, un poquito ahí por los problemas técnicos, pero esperamos que les haya servido. De cualquier forma, pues, estamos pendientes ahí en el mail de atención. Y lo que más les sugiero y les recomiendo es que si tienen alguna duda sobre sus registros, por favor, comuníquense con, pues, tanto sus directores como con los colegios estatales o las autoridades estatales para que ellos puedan darles más claridad sobre qué bases de datos ya nosotros recibimos. Les agradezco muchísimo y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gabriel, este. Ya estoy parando la grabación. Sí, solo la grabación y deja 10 minutos para el registro. Y dejo que, sí, dejo la sesión. Ajá. Y, este, deja de compartir pantalla. Gracias.